El móvil nos da todas esas cosas gratis, ¿por qué? ¿Por qué? Ya lo sabemos. Bueno, gratis. Gratis. Bueno, tienes que pagar el móvil. ¿Por qué? Bueno, muchas de las cosas que nos da el móvil son gratis porque el producto somos nosotros. Ah, dicen las aplicaciones del móvil, las redes sociales y tal, claro, el producto es tus datos. Muchas de las cosas que tenemos acceso a través del móvil son gratis porque el producto, esto ya se ha dicho muchas veces. Son tus datos, tus datos. Nosotros somos gratis. Bueno, sí, claro, claro. Bueno, nuestros datos se comercializan con esto y con nuestra atención. Claro. Cuando alguien está... La economía de la atención, ¿no? ¿Qué se llama? La economía de la atención. Cuando alguien está delante de una máquina traga perra, también están robándole su tiempo, pero lo que da a cambio básicamente es dinero. A nosotros nos roban el tiempo igual que si estuviéramos delante de una máquina traga perra, pero lo que damos a cambio... El premio gordo es mucha gente, ¿no? Viéndote... El premio gordo es cuanto a más gente te atiende, pero es que estamos pagando con nuestra atención. ¿Qué es la atención de una persona? Ojo, esto entra en el examen seguro, ¿eh? Esto entra. Es que estamos pagando con nuestra puta vida. Estamos pagando con lo mejor que tenemos. La atención de una persona es nuestra puta conciencia. Cuando tú tienes conciencia de algo, le prestas atención. Eso es tener conciencia de algo. Estamos pagando con lo mejor que tenemos, con nuestra esencia, con la conciencia de cada uno de nosotros. El casito. Ese es nuestro precio con lo que estamos pagando. La puta mierda esta. Bueno, eso es los 40 pavos al mes. ¿Cómo? Y los 40 pavos al mes también. ¿Y los 40 pavos al mes? Del móvil, digo, que el móvil, claro. ¿Te cuesta 40 pavos al mes? Hombre, la compas. Hombre, claro, sí. O sea, el plan... Espera, que acaba de descubrir... Hostia, me están cobrando... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no solo estoy pagando con mi puta vida. Pero encima... Lo que quiero decir es que mucha gente... Habíamos sido muy inocentes. Yo creo que en el futuro se nos recordará como auténticos... Como la gente que regalaba su... Perdón, que regalaba lo mejor que sí. Creo que en 20 años se verá como los fumadores ahora. Sí. Sí. Algo así. Sí, claro, claro. Y diremos, ¿cómo era posible fumar dentro de un bar? Claro, y ahora será... ¿Cómo era posible que estuviesen dando gratis sus datos con los que ahora la gente vive de sus datos? Y pasando siete horas. Exacto. ¿Cómo era posible que estuvieran regalando su vida? Regalando, sí. Regalando no. Vendiendo su vida. Sí, regalando sus intereses, su información, sus datos. Exacto. Gratis. Pero insisto, es que no solo son los datos, que también es grave. Como Suárez. No es básicamente... Como Suárez. Como Luis Suárez. Que la gente estamos ahora con las redes sociales como el Barça con Luis Suárez, que lo estamos dando. Exacto, exacto. Damos lo mejor que teníamos, lo damos dado. Entonces, la gente del futuro nos mirará como auténticos gilipollas. Pero también pensará... O sea, yo creo que lo mejor sería que en el futuro la gente fuera más consciente de este problema. Claro, a no ser, perdona, que la gente del futuro sea todavía... Peor. Más oye. Por eso digo que también existe esa distopía. Claro. Que también esa sería una posibilidad. Pero yo creo que nos mirarían a nosotros también como diciendo, ¿cómo eran capaces de hacer? Porque al fin y al cabo hacemos cosas dentro de nuestras capacidades. Sí. Ellos dirán, ¿cómo eran capaces de hacer cosas si estaban todo el día mirando el puto móvil? Hacen cosas. Claro. Hacían cosas. Igual que uno hoy en día dice, joder, ¿cómo eran capaces los músicos de los 70 de hacer tan buen rock and roll, de hacer tan buena música? Los músicos de los 70, ¿cómo eran capaces de hacer tan buena comedia estando de cocaína hasta las cejas? Que hoy la gente cocaínómana no está para que le den una sitcom. No, no. Pero claro, en el caso de la cocaína era, muchas veces tenía un componente, quizá por eso. Porque es verdad que es muy estimulante. Quizá por eso. Pero claro, esto no... Pero en el fondo no te autodestruye, pero esto también te autodestruye. No fisiológicamente, sino mental, espiritualmente incluso. Bueno, entonces, claro, y la gente ya tenía conciencia de que las máquinas tragas perras eran adictivas, pero todavía no se nos había pasado por la cabeza de que los móviles también pudieran tener ese riesgo. Bueno, ya hay mucha gente, ya hay clínicas de desintoxicación que tienen ya su... Ya las existen, pero hemos tardado un tiempo, porque las máquinas tragas perras... Sabíamos que tres fresas, tres putas fresas que de repente forman una línea podían crear adicción. Tres putas fresas que delante de nuestros ojos de repente formaban un horizonte y una línea en ese sentido. ¿Ya nos enganchaban? ¿Cómo no nos van a enganchar esto? ¡Que está el puto universo aquí dentro! ¡Que no son tres frutas fresas y de repente un limón que sube para arriba! ¡Que está todo! ¡Está todo aquí! ¡Todo! ¿Cómo no nos iba a enganchar? Es una máquina todo el rato diciendo, avance. Claro, avance. ¡Avance! Y tú... Es que nos habían esclavizado de la manera más... Más humillante. Total. ¡Avance! 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 Aquí por lo menos se le ocurre, antes de ser un corazoncito. ¡Claro! Era el puto... Los esclavos, en las marcaciones a lo mejor antiguas, eran remas. ¡Rema! Y entonces avance. ¡Avance! ¡Avance! Y somos putos esclavos. Somos putos esclavos. ¡Se anda un like! ¡Avance! El problema del ser humano es que el ser humano es la única especie consciente de su tiempo. Un animal no es consciente de su tiempo. Eso es para ver. Yo lo envidio, yo lo envidio de los animales. Que no son conscientes del tiempo. Que no son conscientes del tiempo. No son conscientes. Alguno, alguno puede haber. ¿Tú crees que sí? No sé. Perdón, perdón. Mañana jueves de fin. Mañana jueves de fin. Buen tema para los jueves de fin. Lo que quiero decir es que somos dramáticamente conscientes de nuestro tiempo y, sinceramente, tampoco reconozcámoslo, tampoco sabemos muy bien qué hacer con nuestro tiempo. No. Entonces, cualquiera que nos venda, cualquier cosa que nos engancha, nos enganchamos. Claro. Porque, mira, si me lo das hecho... Ya puedes desembolsar aquí todo. Algo que para mí era un problema vital. Que no sabía qué hacer con mi tiempo porque no sabía cuál era el sentido. ¿Qué hago con ello? Claro. Pues al móvil. Pues claro. Pues al móvil o enganchame. Lo vemos como una salvación porque si por fin alguien me dice qué tengo que hacer con mi tiempo. Claro. Pero al fin y al cabo es una esclavitud. Entonces, siguiente paso. Esto va para largo, ¿eh? Lo siento porque... Ay, Dios mío. Está bien, Nacho. ¿Voy bien? Sí, sí. Ayúdame, ¿eh? Porque me quedan cuatro folios. Va muy bien. Pero perdón, para gente... Yo lo estoy viendo que son cuatro folios con tres frases por folio. Sí, sí. O sea, que llenamos los dos. A mí esto me mola también. Sí, sí. Con los dos programas del tirón, ¿eh? Sí, sí. Con los dos programas del tirón y rematamos con ciencia. Esto sucede no porque el ser humano, pienso, sea malo o sea bueno, sino porque existe un modelo de negocio. El sistema de explotación capitalista, que es el modelo de negocio que nos rige, nos movemos por el beneficio, por la plusvalía, ahí ya no estoy... Sí. Donde hay un beneficio, allá vamos. Ahí está todo. Así funciona el sistema capitalista. Y el comunista, ¿eh? Porque en China funciona igual. Es decir, al final... Pero si no... Tienen sus redes sociales también... Sí, claro, China es la comunista, comunista. Claro, por eso que como China es ese sistema perfecto, un híbrido entre el comunismo y el capitalismo. Bueno, está quedando todo. Sin ningún reparo, ¿eh? Te prohíbo Twitter, pero ya te doy yo mi alternativa a China, que se llama Quinklir. Sí, sí. Bueno, pero sí, es verdad, perdón. Entonces, el modelo de negocio aquí, ¿cuál es? Estar delante. Quieren que estemos delante de una pantalla. Exactamente. Para vendernos como un producto a los anunciantes que están interesados. Ese es el modelo de negocio. Que pasemos el maquio, yo el tiempo posible, delante de una pantalla. Tienen que conseguirlo. Y cada vez la inteligencia artificial que está detrás de esto es más útil para lograrlo. Claro. Y cómo lo consigue. Cómo consigue nuestra atención para estar mirando en la tampa de... Haciéndonos sentir especiales. Haciéndote sentir especial, único. Es como algún narcisista de mirarte delante de esa pantalla y ver reforzado todo el rato. Toda esta gente está aquí por mí. Claro. Sí. Y es que tienes... Mis opiniones valen. Es que tienes seguidores. Es que te mesianiza. Eres un mesías. Claro, te lo venden de esa forma. Te hacen sentir especial. Entonces, el rollo de las pantallas... Pero, perdón, perdón. Sí, sí, adelante. Eres especial como todos. Es un poco el... Claro, ese sería el eslogan. Eres especial como todos. Te venden la ilusión de que eres especial a cada uno de nosotros. Entonces...